X a la 3, menos 5. O sea, aquí a los dos, P y Q, ¿no? ¿Qué sería? Sí. ¿Qué sería? Entre paréntesis. Entonces, voy a colocar estos entre paréntesis. X a la 3. Menos 5, X a la 2. Listo. Menos, ¿cierto? Aquí quedaría, X a la 3. Menos 5, X a la 2. Listo. Listo. Abajo, voy a hacer de una vez, voy a resolver. Dime. ¿No sería X a la 3 más 4? Ah, perdón, sí, tienes toda la razón. Qué pena. Sí, perdón. Estaba mirando. Listo. Gracias, gracias a la sala. Listo. Muy bien. Listo. Voy a resolver. ¿Me pueden decir, por favor, qué hago acá? Esto sería una qué. Este paréntesis sería una qué. De una vez lo voy a resolver. Sería una qué. Una resta. La resta de un cuadrado. Muy bien, muy bien. Muy bien. La resta de un cuadrado. ¿Y cómo la resuelvo? De una vez la voy a resolver acá. ¿Cómo la resuelvo? Primero cuadrado. Exactamente. Muy bien. Eso ya lo sabemos hacer. Entonces, me pueden, de una vez decir el resultado. Entonces, aquí. El primero. No, hagámoslo pasito a pasito. X a la 3. A la 2. Menos dos veces. El primero que sería. X a la 3. Por 5. X a la 2. Más el segundo al cuadrado. Que sería más. 5. X a la 2. A la 2. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, cómo me quedaría el primero? Si son tan amables. X a la qué? 6. 6. Gracias. Menos qué? 10X a la 5. Muy bien. Excelente. Más qué? Más 5X a la 4. Muy bien. Muy bien. 25X. 25X a la 4. Muy bien. Excelente. Listo. Excelente. Eso es lo que ustedes hacen acá. Entonces, lo vamos a reemplazar por eso. Y ya. Listo. ¿Ustedes qué creen que deben hacer en este paréntesis? Que está acá. En esa multiplicación. En esta. ¿Qué operación matemática creen que deben hacer? ¿Qué creen? La de este paréntesis se suma. Se multiplica por los del otro. Exactamente. Eso se llama en matemáticas, acuérdate. Propiedad distributiva. Multiplicar. 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 Este con este. Este con este. Este con este. Y este con este. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a hacer ahí. Propiedad distributiva. Vamos a hacer la multiplicación de manera mental de 1. Yo sé que ustedes pueden. ¿Cuánto me da? La primera multiplicación es X a la 3 por X a la 3. ¿Cuánto me daría Dios? ¿X a la qué? 6. ¿Cuánto me daría? Muy bien, gracias al azar. Excelente. Ahora, X a la 3 por más 4. ¿Cuánto me daría? Excelente. Ya hicimos la multiplicación de este con estos dos. ¿Listo? Ahora vamos con el menos 5. Ahora sí. Menos 5 por X a la 3. Menos 5X a la 2 por X a la 3. ¿Menos? Menos 5. ¿X a la qué? A la 5, ¿no? Acuérdate que en una multiplicación se suman los exponentes. Menos 25X a la 5. Menos 5X a la 5. Y menos 5X a la 2 por 4. ¿Cuánto me daría? Menos 20X a la 2. X a la 2. ¿Alguien tiene alguna duda de qué fue lo que yo hice ahí? Para que pregunte. Lo que estoy haciendo es ordenarlo. Nada más. Del más grande al más pequeño. Primero va a la X a la 6. Luego el menos 5X a la 2. Ahora va a la X a la 3. Menos 20X a la 2. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puelvo y hago la pregunta? Entonces, esto lo reemplazo por esto. ¿Listo? Esto va a ir reemplazado por esto acá. Listo. Muy bien. Y ahora, esto hago exactamente lo mismo que hice en el primero. Pero no es el cuadrado de una resta, sino es el cuadrado de una suma. ¿Cierto? Entonces, lo voy a hacer. Listo. Es exactamente esto mismo. Me voy a copiar un poco la fórmula para que no me toque escribir el cuadrado. Solo cambio los números. Sería menos X a la 3 al cuadrado igual. Más dos veces el primero que es X a la 3 por 4. Más 4 al cuadrado. ¿Cierto? O sea, la forma. ¿Alguien no entiende por qué la coloqué? Listo. Me da X a la 6. Más 8X a la 2. X a la 3, perdón. Más 16. Porque es 4 por 4. Listo. Muy bien. Entonces, resolvemos ahora sí lo de arriba. Resolvemos lo de arriba. De una. Listo. Ya puedo resolver esto. Ya lo de abajo lo resolví por aparte. Ya solamente es copiarlo y pegarlo y no más. Porque ya está. Y como que se... Entonces, aquí quito los paréntesis. ¿Cierto? Y eso me quedaría. X a la 3. ¿Cierto? Menos 5X a la 2. ¿Cierto? Menos X a la 3. Menos 4. ¿Me pueden decir, por favor, que se elimina? El X a la 3. Gracias. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Para cuándo se interesa este trabajo? Hasta el punto 8. Que habías dicho, pero cuándo. ¿A qué hora son? Yo ya lo dije. Para el lunes a las 9 y media de la mañana. Hasta el punto 8. No, hasta el punto 10. Ah, entonces se te van todo hasta el lunes. Sí. ¿Pero el 10? Dime. Y ahorita los mando, no te preocupes. Déjame explicar. Me quedan como un minuto de clase. O sea que esto me quedaría, esto me quedaría X a la 2. Sí, menos 5X a la 2. Menos 5X a la 2. Y menos 4. ¿Cierto? Listo. Ahora ya me quedó la indeterminación de infinito menos infinito. De infinito menos infinito. ¿Listo? Les quedó la indeterminación de infinito menos infinito. Ya sé que no la tengo que reemplazar. ¿Por cuánto tengo que dividir? Me dicen, por favor. Arriba, X a la 2. Y abajo. Y abajo, X a la 6. Sí, pero acordemos que siempre es X a la 2. ¿Listo? O sea, como tal, sería X a la 12. Porque se escoge la mayor exponente. ¿Listo? Entonces, dividimos. O sea, ahorita yo les termino el video. Porque es que ya son las 10 y 20. Ahorita yo les mando la explicación. Básicamente, este ejercicio. ¿Cómo creen que les daría? Sino que me voy a comer este paso porque ya son las 10 y 21. Realmente, ¿cómo daría el ejercicio de una? De manera inmediata. Si vamos a eliminar. Si vamos a dividir todo por X a la 2. Es que me voy a comer este paso porque ya no hay tiempo. No hay tiempo. O sea, que aquí me quedaría menos 5 arriba. ¿Cierto? Sobre 3. Ahora, me quedaría 1 más 1 más 1. Y eso me dio igual que el otro, pero negativo. ¿Eso sería igual a qué? Menos 5. Menos 5 sobre 3. Menos 5 sobre 3. ¿Listo? ¿Entendido? Sino que me comí esa parte porque ya, la verdad, ya son las 10 y 21. Pero esa parte es la que ustedes entienden, que es dividirlo. Y la parte anterior de infinito sobre infinito. Que lo dividimos entre, que cualquier número sobre infinito daría 0. Esa es la parte que me comí. ¿Listo? Hasta el momento, ¿alguien tiene una duda? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Listo. Sí, profesor. ¿Ustedes qué tienen que entregar? Para aclarar nuevamente. ¿Ustedes qué tienen que entregar? ¿Tienen que entregar? Se me hizo el ejercicio. Aquí está. Ustedes tienen que entregar. ¿Qué les falta solamente? Les falta el 8, el 9 y el 10. Todos los ejercicios los tienen que entregar el lunes hasta las 9 y media. Los pueden subir de la mañana. Todos los ejercicios. Y ahorita yo les mando las fotos del 9 y del 10. ¿Listo? Y les mando todos los videos porque no se los he mandado. ¿Listo, niños? Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Nos vemos hasta lunes. Acuérdense que el lunes es nuevo. Chao. Chao.